Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta mi nombre es Robert Ospedales, todas las buenas vidas para acá de Group Tales, vamos a arrancar este vídeo primero que todo con la señal de costumbre XT Labs, he tomado una comparación interesante que hizo The Superset Man, así como se llama, en YouTube, Instagram, con Chris Ballstead y Andrew Jack, vamos a analizar cada pose porque llama mucho la atención de esta situación sobre dos físicos bastante elegantes, uno de la categoría abierta, otro del clase físico, arrancamos, vemos la pose, lo paro, 2000 puntos de vista, y después ustedes en la que sea en el comentario pueden opinar también al respecto, aquí tenemos el doble bíceps de frente, usted puede observar, evidentemente puede haber un fallo en lo que es la secuencia de la altura, podemos llamar, eso tiene un nombre amigos, la escala, pero Andrew Jack tiene un 85 aproximadamente de altura, Chris Ballstead también posiblemente sea de la misma altura, posiblemente no, pero la diferencia no debe ser mucha entre uno y otro, lo que sí les voy a decir es lo siguiente, recuerden que en el caso de Chris Ballstead tenemos un físico que no está a su máximo potencial porque tiene un límite de peso, en el caso de Andrew Jack tenemos un físico que está prácticamente casi en su máximo potencial, cuidado si no está en su máximo potencial, significa si él sigue creciendo más, posiblemente la barriga se le empiece a dilatar o posiblemente no crezca más porque es un límite, a mí vos no tienes hasta un límite para crecer, no es que la persona va pasando los años y los años sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo 300 libras, 400 libras, 500 libras de peso corporal, eso no existe, ustedes bien no saben, no hay que decirlo, pero porque es muy obvio, pero hay que mencionarlo para que se den cuenta que hace que funcione el cuerpo humano, en el caso del peso de Chris, un 200, 290 kilos, 290 kilos y algo posiblemente, al momento que lo van a pesar, en el caso de Andrew Jack, pesó 299 libras, eso son unos 135 kilos, imagínense la diferencia entre uno y otro, pero todavía a pesar de la diferencia de uno y otro, hay ciertas poses, que ustedes van a ver, no el doble dice de frente, hay ciertas poses, que ustedes van a ver, que da la impresión de que Twixen, más o menos a pesar de lo mismo, el condicionamiento de Chris, ya voy a explicar que lo que pasa en este doble dice de frente, yo no voy a decir a quien se lo daría, porque evidentemente Andrew Jack es tan estético, yo se la daría a Andrew, amigos, yo hice una propuesta, que evidentemente, no he escuchado, ni he sido escuchada, ni tampoco es que ha hablado con Tyler Mario, para que hagan algo así, pero ser interesante, después de tener el campeón de cada una de las categorías, ponernos a hacer una ronda de comparación, no para ver quién es el mejor y dar un resultado, no, no, simplemente para que el público pueda ver la diferencia entre el campeón, clase física, el campeón, dos goles y el campeón, categoría abierta, y que el público, después de las redes sociales, decida quién pudo haber sido el mejor entre los tres, pero evidentemente, amigos, tenemos que entender que el tamaño muscular predetermina mucho el condicionamiento que usted va a tener, dice Andrea Monse, el hombre más definido de toda la historia, pero es que Andrea Monse tampoco tiene un gran tamaño, Andrea Monse con el tamaño de Ronnie Coleman, si hubiese visto lo más posible, amigo, liso, liso, porque la mayoría de la gente cuando crece demasiado, eso es lo que comienza a suceder, y eso es lo que hizo la gran diferencia de Ronnie Coleman y Dorian Yates, ahora, esta pose, evidentemente, si hablamos de tamaño y todo esto, se la lleva Andrew Jack, si hablamos de condicionamientos, cortes musculares, madurez, se la lleva Chris Wallster, pero eso es lo que yo le voy a decir, aquí sería una cuestión de preferencia, de gustos, no ser más grande es el mejor, pero posiblemente si Andrew Jack no tuviese tanto tamaño, baja un poquito más, se dice más definido, se dice más cortado, el condicionamiento lo pudiese manejar mucho mejor, vamos a ver la segunda pose, expansión dorsal, imagínense que tú eras la mejor pose de Chris Bonster, esta expansión dorsal y perfil de pecho, en el clásico es complicado que alguien le pueda ganar estas dos poses, bastante parejos, los dos, la diferencia del tamaño muscular, evidentemente, por cierto, vi una fotografía de Ad Andrew Jack al lado de Ronnie Coleman, en esta misma pose, madre mía, Ronnie pareció una cosa de otro planeta, amigo, sabes que no está ni siquiera cerca, Andrew Jack, ni cerca, eh, recuerden que Andrew pesa 135 kilos sobre la tarima, pero es que recuerden que también Andrew es un poquito más alto, Ronnie es un 80, Andrew es como un 85, 84, 85, y esos 4 centímetros hace una gran diferencia, amigos, aunque ustedes no lo crean, eh, en esta pose, bueno, lo mismo que les estaba diciendo, eh, lo que es condicionamiento se lo lleva a Chris, eh, detalles y todo eso, pero es por la cuestión, habría que ver si Chris crece más y pueda mantener ese mismo condicionamiento, puede ser que sí, porque tiene tantos años entrenando, si me gustaría decir que en el caso de Chris Bonset, categoría abierta, será complicado que pudiese suceder, porque ha ganado mucho dinero, amigos, si las redes sociales no existiesen hoy día, fuese un culturismo como el de los 90, sin la categoría clásica, sí que evidentemente hubiésemos visto a Chris en la categoría abierta, pero independientemente también, si hubiese sentido el caso de Chris Bonset para esa época, él hubiese hecho la transición para la categoría abierta, por cuestiones de querer ganar más dinero para poder solventar cosas económicas, pero no le hace falta, por eso veo complicado que él pueda ir a la categoría abierta, aunque nada, nunca se puede descartar, vamos a ver la siguiente pose, la siguiente pose, el perfil de pecho, aquí se echó una super set, se equivocó, repitió otra vez el video, ya, vamos a ponerlo un poquito más, aquí está, perfecto, es lo que yo les estaba diciendo, vean los detalles Chris, en las piernas, en los glúteos, qué cosa tan brutal, el tamaño, véanlo aquí, la densidad de los isquiosurales, vean aquí el glúteo, vean Andrew Jack, el glúteo más liso, lo tiene grande, pero lo tiene más liso, vean aquí los isquiosurales, planos, completamente, nada como Chris, esta pose, y Chris hace esta pose muy bien, amigos, observen cómo está bien plantado, y observen cómo Andrew Jack mete el hombro hacia adelante, aquí, se me movió esto, párate aquí, observen cómo mete el hombro hacia adelante, se ve extraño, miren el codo donde lo tiene Chris, observen el hombro y el codo, observen el hombro y el codo, están más hacia adentro del codo, al estar más hacia adentro del codo, es una cuestión de, de no sacar el partido a la pose como debería ser, abre, honestamente, tú esta pose la gana de Chris, si vamos a, si vamos a, a, a ver, claro, por tamaño muscular, todas las poses la ganaría Andrew Jack, pero si vamos a valorar, más allá el tamaño muscular, la dimensión de cada uno de ellos, oye, creo que Chris se lo lleve en todo, no tengo que equivocarme, aquí está, ok, aquí ahora aquí bien Chris, ok, aquí ahora Chris, y Chris echa los codo hacia atrás, cuando hace el doble dice de espalda, no sé por qué, observen lo que hace la gran diferencia entre Chris y el resto de los chicos, la categoría clase física, observen que tienen más o menos la misma altura, observen el cuello de Chris, observen el cuello de Andrew Jack, esto hace, esto largo del cuello hace que pueda alojar más masa muscular a la altura que él tiene, si Chris tuviese el cuello así de corto como Andrew Jack, y no tan largo como él lo posee aquí, no daría el peso, con esa misma masa muscular porque fuese más bajito, y al ser más bajito no diese el peso porque evidentemente pesaría mucho más, este es un punto que me gustaría tratar aquí rápidamente, observen, observen el largo del tronco, hombro, cintura, observen la cintura y el hombro de Andrew, ustedes ven aquí, ven a Chris, ven aquí a Andrew Jack, ven a Chris, se van a dar cuenta que Chris tiene el tronco algo largo para su altura, evidentemente es alto, debería tener largo, pero lo que es las dimensiones entre lo largo del torso o tronco con lo largo de las piernas, hace al no tener las piernas tan largas como las tiene Andrew, observe, Andrew es tronco corto, piernas largas, porque así son las personas de un metro ochenta y cinco para arriba. Puede, nuestro amigo Chris, tener las piernas lo suficientemente densas para la categoría clase física. Ahora yo le voy a decir algo aquí que va a quedar más loco todavía. Observen el codo de Chris, observen el puño de Chris, observen la cabeza, que es claro evidentemente porque tiene el cuello tan largo, la cabeza sobrepasa lo más alto del puño aquí. Observen el puño aquí y observen la cabeza aquí. Ahora, observen el puño de Andrew Jack y observen la cabeza. El puño, la parte más alta, sobrepasa la altura de la cabeza. Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos, esta pose, yo se la doy aquí también, ya parece un fanboy de Chris. Ahí está. Rara vez vimos expansión dorsal, recuerden que expansión dorsal no es una pose de clase física obligatoria. Está mal, pero es que cambia, 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 ok. La densidad que se le ve a Andrew es superior. Ahí está, pues, se la doy aquí ni porque se vea más, acorda, claro, si vemos los glúteos, los microsurales y la cosa. Eh, pero observen aquí cómo se ve la densidad de la espalda de Andrew. También es una cuestión de que Andrew, a pesar de que, sabe, lo que pasa es que Andrew tiene un detalle aquí bien interesante como pose de la espalda. Hace lo que es el gorobado, pero hace el gorobado de una manera que se ve bien, no lo sobrepone y se ve tremendo. Ok, vamos aquí, el perfil de tríceps, rara vez también vemos a Chris, bueno, recuerden que en el clase física esa pose tampoco existe. Aquí lo estamos viendo tremendo, los dos así igualitos, pero claro que también en este caso Chris no está obligado a hacerlo como se debe hacer. El tamaño muscular de Andrew Jack es tremendo, al lado del de Chris, claro, uno no tiene límite y el otro sí, pero la calidad muscular la tiene Chris, ya yo le diría por qué, en lo que es el abdomen, abdominales y piernas, oh, son muy rápidos, amigos. Ok, bueno, Chris, ¿saben qué es lo que pasa, amigos? Chris va inmediatamente a hacer el vaso abdominal y cuando va a hacer el abdominal, marcar los abdominales, se mueve rapidísimo porque no es su fuerza. Chris no tiene buen desarrollo en los abdominales. Vean los relieves que se le hacen aquí a Andrew Jack, increíbles, ¿verdad que sí? Esta pose, uy, qué bonito se ve en los dos, vale. Sí, sí, por la cuestión de la estética, no hay barriga, no hay nada de eso que nos pueda desagradar del físico de cada uno de ellos. Ah, aquí esta pareja también, sí, que esta pareja es el más moculado. A ver, aquí, ok, a ver, aquí, ah, párate, aquí, sí, dos tremendos físicos, sí, señor, dos tremendos físicos. Vean los hombros de Chris, vean los hombros de Andrew Jack, miren la densidad de los hombros de Chris, vean los hombros de Andrew, no le llega a la densidad de Chris, miren cómo sale esto aquí 3D, aunque en muchas ocasiones a Chris se le ha acusado que se pone algo localizado en los hombros, pero bueno, amigos, ¿verdad que eso es complicado? Ahí está esta pose, se la daría a Chris también, amigos, ya estoy sonando como un fanboy. Ok, ya se acabó todo, se está repitiendo de nuevo el video. Amigos, ahí está la casilla de comentario, ¿de vos de qué opinan al respecto de estos dos grandes culturistas? Se olviden, como siempre, robar los pedales con la señal de costumbre de XT Labs, la señal de costumbre de paz y amor, que el universo los ilumina. Hasta luego. Gracias.